bienvenidos a este quinto vídeo sobre escaneado 3d en el que nos vamos a poner con ariel manos a la obra a escanear una pieza concreta utilizando fotogrametría ya hemos visto las generalidades de la fotogrametría en un vídeo anterior y ahora nos queremos centrar en el detalle de qué hace falta para escanear una pieza utilizando esta técnica qué consejos nos podrías dar ariel como estuvimos hablando en anteriores vídeos tenemos distintos tipos de cámaras con las que podemos sacar las capturas para el proceso de fotogrametría en esta parte en este en este vídeo lo que vamos a hacer es digitalizar esta pieza con una cámara básicamente que es lo básico que necesitamos para empezar a hacer una fotogrametría que nos hace falta para que esto salga bien vemos que tenemos unos focos tenemos una base para qué sirve cada uno de estos elementos y cómo contribuye a conseguir una mejor pieza a ver principalmente para la fotogrametría necesitamos tener una buena iluminación lo podemos conseguir configurando bien la cámara teniendo una buena luz ambiente o jugar con la iluminación artificial para tener esa luz que necesitamos vale entonces tenemos la cámara dos focos en este caso una plataforma puede ser una plataforma giratoria por ejemplo un la sysam del ikea o una plataforma giratoria de la de televisor de toda la vida y listo con estas tres piezas con los tres elementos podemos empezar a digitalizar aquí a la hora de escanear podemos trabajar moviéndonos alrededor del objeto o podemos tener la cámara fija hay alguna diferencia a cual nos recomiendas para trabajar si en este caso vamos a usar el sistema de escaneo con fotogrametría estático vale que la que se va a mover es la pieza nosotros lo que vamos a hacer es posicionar la cámara ajustar la iluminación y lo que movemos es la pieza si quisiésemos digitalizar en orbitando nosotros alrededor de la pieza de esta iluminación ya no ya no nos serviría porque tendríamos que mover la iluminación junto con la cámara es la orbital se usa mucho en exteriores o cuando tienes una luz ambiental rica no si no no te sirve entonces bueno dependiendo de la situación en la que estés el tipo de piezas y podemos ver la pieza perfecto en este caso la pieza es pequeña y la podemos manipular si es una escultura por ejemplo algo más grande pues no podemos mover la pieza tenemos que movernos nosotros alrededor de la pieza tenemos otras alternativas para compensar eso y es localizar la iluminación en la cámara como ya vimos en el vídeo pasado tenemos esta otra configuración pero aquí vamos a buscar un sistema simple que podréis reproducir y que podéis reutilizar con focos con cámaras y una base en movimiento así que nos vamos a poner ya a escanear las fotos y una duda que me queda después del proceso de escaneado más o menos cuántas fotos necesitamos cuántos pasos tenemos que hacer para obtener todo el detalle pues va a depender un poco de la del tipo de pieza no es lo mismo un cubo que tenga las cuatro caras cerradas que por dentro tengo un montón de recovecos y de huecos donde tenemos que llegar a sacar más tomas no por lo general lo más importante más que el número de tomas es que se solapen cada cada toma tiene que estar solapada por lo menos un 30 40 por ciento como mínimo entre toma y toma no la foto primera tiene que tener un 40 por ciento de información que tiene la foto segunda por decirlo de economía y así sucesivamente no en este caso tenemos una plataforma podemos mover la pieza pero también vamos a tener que mover la cámara para buscar otro ángulo vale entonces cuántas fotos pues así que como norma general pueden ser entre 24 fotos mínimo a las que necesites vale 24 fotos una posición otras 24 fotos otro ángulo otro 24 fotos otro ángulo vale si hay que mover la pieza pues se mueve la pieza mismo procedimiento entonces va multiplicando el número de piezas de fotos pues vamos a posicionar la cámara los focos vamos a quitar las partes que no nos hacen falta para empezar a grabar lo que es la la pieza y las distintas fotos en cuanto a los ángulos de los de la iluminación como tenemos que posicionarlo pues lo ideal es que es evitar todas las al máximo las sombras no entonces lo más lo más ideal es dejarlo a 45 grados y la cámara en el centro es la configuración más básica pues nada vamos ya a tomar todas las imágenes que nos hacen falta y las vamos a procesar en un próximo vídeo vamos allá a